La construcción territorial y el gobierno federal que tiene una clara mirada a este gobierno nacional que ya no es la primera vez que funcionarios nacionales se acercan a las distintas ciudades así que muy contenta de compartir esto junto al resto de los compañeros. Sí, totalmente, sabemos que una de las preocupaciones es la economía justamente y su reactivación así que va a ser interesante poder escuchar de mano directa al ministro. Sabemos que la provincia viene en una situación complicada ya hace bastante tiempo pero confío plenamente que con el acompañamiento del gobierno nacional se va a poder empezar a regularizar la situación. Sí, nosotros estamos convencidos de que el resultado del 14 de noviembre va a ser distinto al de septiembre hemos trabajado todos con mucha fuerza cada uno en su territorio y además también el gobierno nacional ha hecho lo propio y tomado decisiones importantes después de escuchar a la electorada en el mes de septiembre.